Lo soñé y tengo la intuición de que hoy será un gran día En la radio sonó la canción que esa vez nos llenó de alegría La llamada que ayer recibí transformó mágicamente lo normal, genial Necesito con urgencia vital estar contigo Tenemos nuestro sentido de humor, las tragedias pueden ser una fiesta Es mejor que no se entere jamás que importas y a otros molesta Tú haces parecer comida gourmet, la bromo del chino que compramos ayer Antes pensaba que yo era feliz, pero estaba tan solo Cuando tú llegas y estás junto a mí, me pones contento Y esa energía me hace sentir que es mi mejor momento En días negros siento lo contrario, te juro que soy lo peor Me levanto, me hago de gato, nada de nada sale a mi favor Todo mejor así apareces tú, me rebota, no importa, tú eres mi luz No necesito nada más que estar contigo Y tú conmigo Cuando tú llegas y estás junto a mí, me pones contento Y esa energía me hace sentir que es mi mejor momento Cuando pasen los años no te preocupes, yo voy a estar Como es costumbre viviendo otra vez Mejores momentos, un día normal serás perfecto Cuando tú llegas y estás junto a mí, me pones contento Y esa energía me hace sentir que es mi mejor momento Este es el tiempo y mejor lugar para el sentimiento Quiero que siempre me hagas sentir que es mi mejor momento Aquí y ahora lo presiento Este es mi momento Aquí y ahora lo presiento